Bueno, nosotros conformamos el grupo de danza de los negros aquí en la Ciudad de México. Todos los que conformamos la danza, radicamos aquí en la Ciudad de México desde hace tiempo. Esta danza es traída del Estado de Puebla, de un lugar llamado Tepango de Rodríguez. Tepango de Rodríguez Ahí es donde, pues, desde hace aproximadamente unos 60, 70 años, bailaban dos grupos de negros. El primero, el de la sección primera y segunda se llamaba Negritos, Negros. El de la tercera y cuarta se llamaban Negros, que les decían cafés, que en el dialecto se decía, este, xalpopopo, que quiere decir café. Y Negros, de la primera y segunda sección era, en el dialecto dice xalpopopo, que quiere decir negro. Desde ese tiempo se viene haciendo esto y, pues, desafortunadamente desapareció un grupo, el de la tercera y cuarta. Siguieron conservándose la tradición en la primera y la segunda sección. Actualmente, los que conformamos este grupo venimos de la sección primera, segunda, tercera y cuarta. Aquí no hay distinción de tú eres de la segunda o de la tercera. Aquí conformamos un grupo que trata de conservar nuestras tradiciones según nuestra cultura totonaca. Y un grupo que trata de conservar nuestras tradiciones según nuestra sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!